saludos y bienvenidos a un nuevo informe aquí en tu canal guerra rusia ucrania en español llegamos al día 303 hoy es 23 de diciembre a la víspera de la navidad bueno vamos a comenzar hoy en kiev donde allí les muestro una visión satelital de la empresa británica sky donde vemos la foto en primera instancia de enero de este mismo año completamente iluminado todo todo el país de ucrania completamente energiz energizado todas las regiones ahora fíjense en la nueva foto en noviembre del 2022 una desenergización absoluta en todo el territorio ucraniano increíble estas fotos que nos muestran y no ratifican el daño que se le ha infligido a la red energética crítica de todo el territorio ucraniano y esto de la red eléctrica implica también daños a la infraestructura de aguas servidas agua potable todo comunicaciones todo lo que tenga que ver con el aparataje eléctrico ucraniano bueno vamos ya de inmediato a la línea de contacto en gerson no vemos mayores implicaciones ni bombardeo solo en la zona de la capital en gerson bombardeo de posiciones ucranianas en este sector en dinopetrov como siempre vemos ataques por parte de las tropas rusas con artillería en nicopol y más llenes recordando que de estas posiciones se bombardea regularmente la zona de la planta de energía nuclear acá en energodar en saporille lo que sí es nuevo y esto acaba de suceder hace cuestión de tres horas fue otro atentado terrorista esta vez dice el reporte vamos a ponerlo más grande para que podamos leerlo presuntamente dos oficiales de inteligencia volaron por los aires en menito por cerca de gorgy park ok fue colocado en un automóvil renault los explosivos un renault duster ambos empleados resultaron gravemente heridos en una de las extremidades una de las extremidades en uno de ellos fue completamente arrancada increíble ayer le nombramos en la ciudad de cajoca volaron al vehículo del jefe de la aldea de liubumifka ayer mencionamos esta situación estaban dormidas estas células durante dos meses vuelven estos ataques terroristas en el territorio controlado por rusia vámonos directamente a donietz donde sigue fíjate cómo está la línea de contacto completamente roja a excepción de los ataques con artillería en donietz fíjate donietz fue atacado todo el centro de donietz también maquica a la zona de beckmanove y horlovka más al norte todo esto con artillería y misiles grab en esta en estas últimas 24 horas en todo donietz vamos a revisar qué pasa en las en el frente donietz sur veamos ataques con artillería en la zona de bremica recordemos que bremica corresponde a una serie de alturas que están dominadas al día de hoy por los rusos y puede de allí toman posiciones ventajosas para atacar las tropas ucranianas igualmente en medica no vos elis que gran repique mi celular bueno seguimos en la zona de novomayor que el ejército ucraniano intenta de nuevo acciones ofensivas hacia esta zona también en prechitisca acá tenemos prechitisca y el sector de bodiane más al norte de doniet en estas direcciones hasta 45 militares ucranianos cuatro vehículos blindados de transporte personal y tres camionetas fueron destruidos por la acción defensiva de las tropas rusas en estos sectores repito pretichika novomayor que y bodiane acá al norte de donietz seguimos viendo ataques en buledar acá en buledar te dejo un vídeo de un demoledor ataque a blindados los ucranianos y allí vemos la destrucción de estos equipos imagínate el poder de fuego que estuvo sobre estos equipos de combate ucraniano todos de fabricación occidental bueno vamos a seguir rápidamente porque tenemos más ataques y siguen los enfrentamientos en maginka fíjate siguen la ostinada defensiva a la heroica defensiva en maginka por parte de las tropas ucranianas que no dejan avanzar más allá de la avenida druzvi en marinka a las tropas rusas fíjate donde están siguen los combates en la avenida druzvi que parte en dos prácticamente la ciudad de marinka más al norte se bombardean posiciones en georgica posiciones ucraniana en este asentamiento de georgica tenemos más mucho más no te despegues a la pantalla fíjate en el asentamiento de novoseidivka o novoseidovka se destruyen dos depósitos de municiones de artillería de las fuerzas armadas ucranianas sigue el ejército ruso cazando toda la retaguardia ucraniana hay más cerca de el oeste de donier fíjate dos sistemas de artillería m777 de fabricación estadounidense fueron destruidos con artillería y misiles esta vez repito en el asentamiento de selidove esto al norte de donier desde allí pues podemos ver fíjate la cantidad de kilómetros exactamente podrían fácilmente toda la línea de contacto inclusive llegar hasta dos ni el centro de donier ok bueno seguimos subiendo porque siguen los enfrentamientos en el área de nevels que ya la hemos repasado en días anteriores también en bodiani en abitka siguen los enfrentamientos y llegando a la zona sur de bad moon acá tenemos cerca de bad moon fíjate otro avión su 25 ucraniano ha sido derribado en las últimas horas cerca del asentamiento de oricobo basilica o basilica ok más al oeste otro helicóptero mi 8 ucraniano fue derribado por la defensa aérea rusa increíble estos repito como hemos visto en los últimos días estos aparatos voladores bien sea aviones de combate o helicóptero no pueden acercarse fíjate vamos a revisar la medición de las coordenadas donde cayeron estos aviones el avión en su 25 fíjate muy cerca de la línea de contacto en bad moon sólo 14 entre 14 y 15 kilómetros como máximo allí fueron fue derribado este avión y el helicóptero vamos a revisarlo desde la caída exactamente allí fíjate 25 29 kilómetros como máximo de la línea de contacto increíble siguen cayendo los helicópteros y aviones de combate ucraniano en el sector de cibers vamos a parar un momentico acá en bad moon porque te quiero mostrar un vídeo que allí comienza en la parte superior izquierda de una lluvia de bombas incendiarias en bad moon en la zona oeste de bad moon esto contra todas las posiciones del ejército ucraniano increíble vídeo no son fuegos artificiales esas bombas incendiarias caen en la piel de alguna persona y prácticamente hace un hueco en la extremidad donde caiga en cualquier cuerpo humano increíble el bombardeo ya no es la primera vez que vemos vídeo de esta magnitud siguen los combates al norte de bad moon en el asentamiento de pigorovne esto al norte de bad moon en soledad siguen las batallas posicionales en toda esta área incluyendo bad moon que y allí vemos un vídeo fíjate bien este vídeo porque allí ya se demuestra que las tropas chechenas que estaban acatonadas acá cerca de berestove luego de la captura de ya publica ya comienzan a llegar a soledad y se están enfrentando a las tropas ucranianas de hecho allí se ve en el vídeo bajas ucranianas en esta área batalla un vídeo bastante bueno que que denota la ferocidad de los combates en todos los frentes de batalla en este caso en soledad ok soledad recordemos que está al norte de bad moon seguimos subiendo porque tenemos más ataques con artillería en el área de piernas recordemos que acá de nuevo los enfrentamientos se están dando en la planta compresora prácticamente como les dije ayer aquí no ayer aquí no queda nada ni el techo azul que vemos acá lo hemos visto en varios vídeos anteriores no queda nada pues las tropas ucranianas se meten prácticamente debajo del suelo para defenderse o cuidarse de la artillería rusa en ivano darica sigue el ejército ruso bombardeando allí en ivano darica se destruye un una estación de contrabatería a ntpq 50 que podrán ver acá en la foto seguimos subiendo porque tenemos más ataques con artillería en ver comandias que en el área floretar al norte de ser el bianca y inclusive en los en los acá tenemos en evanskoye y en novolio boca ya lo veremos más al norte en lugans se atacaron posiciones del ejército ucraniano más de 40 militares y mercenarios ucranianos tres vehículos blindados de combate y dos camionetas fueron destruidos en esta área mira te quiero invitar a ver el vídeo que subimos anoche sobre geolocalización en este vimos un vídeo de geolocalización en esta área de cremina grupo de sabotaje destruidos en esta área al sur de libro va y también al sur de cremina no te lo pierdas allí en nuestros vídeos podrás apreciar este vídeo de geolocalización muy interesante trataré de dejar atacar la pestaña bueno más al norte como te decía en lugar con hardcore ataques con misiles en esta área igualmente en el aire cerebrián acá con misiles en el área de novolio busca y también en el área o el asentamiento de nes que esto en luján bueno seguimos subiendo vemos ataques con artillería en maquinca recordemos que el ejército ruso viene posicionando y avanzando en este sector bueno ya en el en el área de o en la dirección de cupianes vemos que el ejército ruso sigue avanzando en kislyska fíjate el ejército ruso avanza y las tropas ucranianas se defienden y se aferran a lo que les queda del asentamiento de kislyska en esta dirección hasta 30 militares ucranianos dos vehículos militares de combate de infantería cuatro vehículos más camionetas artilladas fueron destruidos como resultado de daños por fuego en los bastiones de las fuerzas armadas ucranianas siguen más al norte de jarkov los combates en el área de masyutivka recordemos que hace dos días les dije que el ejército ruso está haciendo acciones ofensivas en toda esta área al norte de upianz bueno en tenemos la información que llegó hace pocos momentos sobre la destrucción de un radar o una estación de radar allí la ven en la foto de un sistema de misiles antiaéreos s 300 en jarkov como te dije el ejército ruso sigue cazando todo este tipo de defensa aérea en la posiciones del ejército ucraniano vemos ataques con artillería en toda el área limítrofe entre belgorov y jarkov al igualmente que en sumi y en cherny y vamos ahora con lo que nos dicen los ministerios de defensa de cada uno de los bandos a saber el ministerio de defensa ucraniano desde el 24 de febrero nos dice que en las últimas horas 550 militares rusos han sido destruidos o abatidos para un total de 100 mil 950 quisiera que me dejaran en los comentarios como creen ustedes que el ejército ucraniano estima estos militares es increíble 550 como como ellos estimarán esas cifras me es impensable dos tanques para un total de tres mil cinco tanques destruidos rusos y aquí te dejo el resto de las destrucciones según el ministerio de defensa ucraniano vámonos de inmediato con lo que nos dice el ministerio de defensa ruso que hasta la fecha desde el inicio de la operación nos dice que 351 aviones ucranianos han sido derribados al igual que 189 helicópteros incluyendo los de hoy y allí te dejo el resto para que puedas leerlo en tus dispositivos bueno recordándote que si no estás suscrito al canal el momento de hacerlo es completamente gratis nos ayuda muchísimo tu suscripción y tus likes por este esfuerzo tan heroico que hacemos todos los días sin parar buscamos la información hasta debajo de las piedras señores porque esta información no está en muchos medios de comunicación no llega este mapa es actualizado se actualiza completamente cada 24 horas ok bueno allí está la información espero que sea de tu agrado puedas consumirla puedas analizarla déjame tus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo mañana 24 de diciembre feliz navidad para todos ha sido un año prometedor esto fue un proyecto que comenzamos apenas con dos tres suscriptores que eran familiares y fíjense a qué nivel estamos llegando les hago igualmente una invitación a todos los suscriptores de canal a que vayan al grupo de telegram grandes conversaciones de los suscriptores muy muy inteligentes muy preparados mucha información 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 prácticamente 24 horas al día en la sección de comunidad de acá del canal acá en youtube está el enlace de invitación sin más nos vemos mañana y 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 Gracias.